Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por ser parte de este evento, que es un evento pionero en toda América Latina, sobre economía verde. Durante estos dos días, ustedes van a ser capaces de aprender todas las herramientas necesarias para conocer qué es la economía verde, cómo el desarrollo de este país puede cambiar completamente con una visión de sostenibilidad y de rentabilidad. Quiero dar las gracias también al gobierno de Córdoba por el apoyo para que podamos hacer todo esto y hacer este evento en Argentina es sumamente importante por el momento crucial en el que está viviendo el país. Por una parte, hay un cambio de modelo productivo de los últimos 12 años y nosotros estamos apostando porque ustedes, todos ustedes como líderes, puedan impulsar para que el camino que se tome sea el camino verde, el camino del desarrollo sostenible. Hacer este evento en Córdoba también es sumamente importante porque también nos ha permitido hacer un evento nacional. Están presentes aquí gente de las 24 provincias del país y gente de todos los caminos de la vida, desde artistas hasta empresarios, hasta políticos, estudiantes y profesores. Muchísimas gracias a todos por venir. En estos dos días, además, van a tener tres talleres de formación en donde no solamente van a escuchar las mentes más brillantes, conferencias y paneles, sino también van a recibir herramientas muy específicas como hablar en público, cómo ser un mejor líder, cómo hacer mejores presentaciones. Aprovechen todas estas herramientas porque todo esto no sería posible si no fuera por su compromiso y por su liderazgo que ya están demostrando, sencillamente por hacer el esfuerzo de venir aquí. No sé si todos lo saben, pero hay una aplicación para su tablet o su teléfono. Utilícenla, estamos comunicándonos todos a través de ella. Si tienen cualquier duda, pregunten a cualquier organización. Pero sería muy importante que estuvieran participando a través de ella para que estén siempre al tanto, puedan mandar todas las preguntas a los disertantes, puedan rellenar encuestas, puedan comunicarse entre ustedes. Eso nos agradeceríamos mucho. Finalmente, me gustaría agradecer a todos los patrocinadores que nos han permitido obtener este espacio tan fantástico, al Ministro López en particular por su apoyo, y al Gobierno de la Provincia de Córdoba por apostar por este Congreso y por este nuevo modelo productivo. Bienvenidos a todos, asuman esta responsabilidad como un reto y como una gran oportunidad para ustedes. Muchas gracias.